Vamos a ver lo que es el sistema de coordenadas rectangulares en el plano. Se tienen dos líneas rectas de longitud infinita que se cruzan en un punto A este punto vamos a llamarle O, origen. Las rectas se cruzan formando ángulos de 90 grados. Aquí hay 90 grados, aquí también, aquí también y aquí también. A esta recta horizontal vamos a llamarle eje X. A esta recta vertical vamos a llamarle eje Y. La parte positiva del eje X está hacia la derecha. La parte positiva del eje Y está hacia arriba. El plano ha quedado dividido en cuatro partes a las que les vamos a llamar cuadrantes. Este es el primer cuadrante. Acá se tiene el segundo cuadrante. Acá el tercer cuadrante. Observe que la numeración de los cuadrantes es en sentido antihorario, o sea contrario al girar de las manecillas del reloj. Imagínense que aquí en el primer cuadrante se tiene un punto que tiene coordenadas X, Y. Esta X representa un número, y esta Y también representa un número. Tracemos una línea vertical que pase por este punto, que sea paralela al eje Y. Pues esta línea cruza al eje X en este punto. Pues bien, la distancia del origen a este punto es X. Es la coordenada en X del punto. A esta coordenada en X también se le llama abscisa. Tracemos una recta horizontal que pase por este punto y que se cruza con el eje Y formando 90 grados. A este punto de cruce, lo marcamos con el número Y. Y es la distancia de O a este punto. Y es la coordenada en Y del punto. Y esa coordenada en Y también se le llama ordenada. Como la parte positiva del eje X está para acá y la parte positiva del eje Y está para acá, los puntos que están en el primer cuadrante tienen ambas coordenadas positivas. Es positiva la X, la abscisa y es positiva la Y, la ordenada. Si el punto está en el segundo cuadrante, si hay un punto aquí. También tiene coordenada en X y coordenada en Y. La coordenada en X es negativa. Y la coordenada en Y es positiva. Cuando el punto está en el segundo cuadrante. Si se tiene un punto en el tercer cuadrante. La coordenada en X de ese punto es negativa. Y la coordenada en Y es negativa también. Mientras que si el punto está en el cuarto cuadrante. La coordenada en X es positiva. Y la coordenada en Y es negativa. Entonces, puntos que se tengan a la derecha del eje Y tienen abscisa positiva. Puntos que se tienen a la izquierda del eje Y tienen abscisa negativa. Si los puntos están arriba del eje X, la ordenada es positiva. Si los puntos están abajo del eje X, la ordenada es negativa. Cuando queremos localizar puntos en un sistema de coordenadas rectangulares en el plano. Debemos tomar una escala. Una escala para X y una escala para Y. Ambas escalas pueden ser iguales o pueden ser distintas. Vamos a localizar este punto, 3,2, en un sistema de coordenadas rectangulares en el plano. Aquí hemos trazado un sistema de coordenadas rectangulares en el plano. La distancia desde el origen hasta esta marca es de una unidad. Que en la realidad, estos son 5 centímetros. La distancia desde el 1 al 2 también es una unidad. Pues son 5 centímetros. Aquí también hay 5 centímetros. La distancia desde O hasta el 1 en el eje vertical. También es de 5 centímetros. Y acá la distancia también es de 5 centímetros. El punto 3,2 estaría localizado aquí, aproximadamente. Este punto es el 3,2. Si trazo una línea vertical, esa línea, la voy a poner punteada, pasa por esta marca. Y la distancia desde O a esta marca es de 3 unidades. Si trazo una línea horizontal, que pasa por este punto, la distancia desde O a este punto es de 2 unidades. 3 así es la abscisa, 2 así es la ordenada. En esta representación, usamos la misma escala. Para el eje X, una unidad son 5 centímetros. Para el eje Y, una unidad también son 5 centímetros. Es la misma escala. El punto que queríamos localizar es este. Es lo más usual tomar la misma escala, pero si no podemos o no queremos tomar la misma escala, podemos tomar otra escala. Una escala en el eje X y una escala distinta en el eje Y. Por ejemplo, en el eje X podrían ser la distancia desde O al 1, 4 centímetros. Y del 1 al 2 también 4 centímetros serían entonces. Del 2 al 3, también 4 centímetros. Y para el eje Y, podemos tomar del 0 al 1, 3 centímetros. Entonces, del 1 al 2, también habría 3 centímetros. Las distancias entre las marcas en el eje X y en el eje Y serían distintas. Por hoy es todo.